Estamos aquí para darle continuidad a las informaciones que han surgido en las últimas horas en Puerto Plata, en el país y en el mundo entero. Ahorita vamos a esperar que don Oscar García nos dé una llamadita para saber qué ha pasado en las últimas horas con relación al tema del tiempo y qué va a pasar, ya que esta mañana denunciaron que algunos árboles cayeron por ahí por Muñoz y estaban provocando que el fluente del río no circulara con normalidad y hay que tener mucho cuidado porque esos poquitos de agua ya con los suelos saturados como lo tenemos hace día, son los que hacen daño. Y aquí está el informe del que siempre yo sigo porque digo que es el que no falla, Jim Suriel, el meteorólogo número uno de la República Dominicana y el que toman como punto de partida los meteorólogos del mundo y los que trabajan con el informe del tiempo ya se les había alertado algunas provincias que estaban en alerta amarilla, otras en alerta verde sobre las condiciones que iban a primar desde la tarde, noche de ayer y sobre todo con mucha incidencia en el día de hoy. La península de Samaná estaba dentro de aquellas que iban a ser fuertemente afectadas conforme al informe que dimos en el día de ayer y ciertamente las inundaciones mayores se han registrado hacia allá. Hacia Samaná en el este de la República Dominicana, en la península de Samaná, específicamente en el área de las terrenas, ha habido fuertes inundaciones y daños a algunas propiedades, mientras que dice Jim Suriel que hay una alerta porque la situación se tornará muy peligrosa en horas de la tarde en muchas provincias de la República Dominicana debido al fortalecimiento de la vaguada que para la tarde de hoy y la noche se va a fortalecer y va a desarrollarse con mucha agua y grandes inundaciones, además el aumento del caudal de muchos ríos y cañada lo que generaría peligro para las personas que no tomen las medidas de precaución y las precipitaciones más significativas se concentrarán en el norte, oigan por dónde comienzan, en el norte, noreste, noroeste, cordillera central y el sureste y habla de que Samaná, María Trinidad Sánchez, que es Nagua, Duarte, Sánchez Ramírez, donde ha habido problema también allá en Cotuí, que es Sánchez Ramírez, la crecida de ríos, se han ido puentes y demás, Hermanas Mirabal, Espayala, Vega, Santiago, Puerto Plata, está en el listado, Monseñor Noel, Valverde, Santiago, Rodríguez, Monteplata, Atomayor, El Seibo, San Juan, Ocoa, Elías Piña, La Altagracia, San Pedro de Macorís y El Gran Santo Domingo están en la alerta temprana para que sus residentes y comunidades bajo amenazas meteorológicas estén muy atentos a las informaciones de nuestras autoridades y tomar toda la medida de precaución y prevención. Como dice Edén Domínguez, aunque usted ve ahora que la situación está solo nublado y un poquito de llovizna, una llovizna ligera, eso no significa que no se vaya a cumplir con lo que están alertando nuestras autoridades. Y eso está muy bien porque sabemos que las vaguadas producen más lluvia que cualquier otro fenómeno de más categoría. Claro. O sea, las vaguadas siempre producen mucha lluvia, muchas precipitaciones, y por eso están alertando ante posibles inundaciones y crecidas de ríos en gran parte del territorio. Claro que sí. Hay que resaltar que luego del llamado hecho por el COE, donde pone en alenta la provincia de Puerto Plata y otras provincias, también el alcalde de Omedes Roque García, Roquelito, intruyó a diferentes brigadas y maquinarias pesadas a trabajar en la limpieza y los retiros de los sedimentos y escombros de las cañadas de los ciruelos de Montellano y otras cañadas también, que ya dijimos anteriormente, han arrastrado sedimentos, basura. Y ya hoy, bien temprano, esas brigadas, por la imposición del alcalde, estaban ahí, limpiándolas. Ahora bien, el alcalde, el ayuntamiento, están haciendo lo que tienen que hacer, limpiar las cañadas, retirar los sedimentos. Tenemos que hacerle el llamado a los chistosos. Hay unos chistosos, oiga bien, que es un pasa, no sacan la basura, la dejan ahí, para cuando empiece a llover. Entonces ellos no se la sacan ni que para que se la lleve. Para que el río se la lleve. Entonces, a los chistosos. Aquí hay imágenes que traímos de unas fílmicas que hicimos esta semana, gracias a Carlos Ventura, como siempre, muy al pendiente de sus funciones. Eso es en el malecón de Puerto Plata, justo en el malecón, donde una gran cantidad de agentes de la policía municipal, en estos operativos de prevención, se encuentran recogiendo plásticos y demás. Mire la cantidad de agentes, pero entonces atienda ahora, aquí va, mire para acá, mire, lo que han sacado, lo que habían sacado hasta el momento que yo crucé, que hice esta fílmica. Mire, ahí hay de todo, de todo. Todo eso es plástico, todo eso son sillas, todo eso son cubetas, latas y demás. Todo eso está ahí. Que la han tirado de seguro en la parte alta y va a morir ahí, a la orilla del mar, del océano Atlántico, señores. Además, del mal aspecto que le da a nuestro malecón, también esto genera peligro, porque puede provocar el entaponamiento de los inbornales y posteriormente generar inundaciones. Pero entonces, ¿y el daño a las especies marinas también a futuro? Porque todo eso va a parar allá. Y es un asunto, como dice usted, hermano, de los chistosos que no quieren entender qué debemos someternos, señores, y respetar, ser seres humanos y ciudadanos organizados y respetuosos, y no andar arrojando la basura así. Entonces, el mensaje sería no al ayuntamiento para que recoja la basura, sino a la gente para que no ensucie, para que menos ensuciemos, para que menos terminemos, ¿verdad? Y hay que seguir haciendo énfasis en esto. ¿Y por qué uno siempre cuando está lloviendo es que hace mayor énfasis? Le voy a explicar, es algo sencillo. ¿Por qué? Porque cada vez que está lloviendo, y a nosotros nos toca ir a los sectores populares, a la desembocadura de los ríos y la cañada, a hacer cobertura de las inundaciones, con lo primero que nos encontramos es con el montón de basura que arrastran esa cañada, entaponan las alcantarillas, y esto produce entonces el desbordamiento, y ahí viene la inundación. Y es por eso que siempre hacemos énfasis, porque es que siempre nos encontramos con el mismo escenario cada vez que tenemos lluvias en esta ciudad. Y con mi experiencia municipalista, desde el Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata, puedo decirle a usted con toda propiedad que los que se inundan no son los que arrojan la basura. La basura viene de la parte alta de la ciudad, próximo a la montaña, comienzan a tirarla desde allá, de ahí bajan todas las cañadas y van taponando todo el entorno. Ya luego cuando llega a la parte baja, que es donde están los inbornales, los registros que filtran para que no se vaya al Océano Atlántico, entonces se entapona todo eso, y luego se inunda toda la parte baja de Puerto Plata por esta situación, por esa basura que viene, o desechos sólidos que vienen arrastrándose desde aquellos desaprensivos que en la parte alta la arrojan, y luego provocan las inundaciones en la parte baja de la ciudad. Claro que sí, esa es la situación, hay que poner más cana, porque ese es el problema, el principal problema, hermano, es que hasta que aquí no existen régimen de consecuencias, es que ahora mismo, ahora mismo usted puede ver a cualquier ciudadano lanzando un camión de basura en una cañada, ¿y qué pasa? Nada. No pasa nada. Ahora yo no sé por qué entonces ese cambio, cuando usted va entonces a los Estados Unidos, un ejemplo, que vamos siempre, usted ve que la gente toma conciencia, y sabe que lanzar cualquier cosa... Porque hay régimen de consecuencias. No lo hace, claro. Hay régimen de consecuencias. Por el medio del miedo a la ley allá, eso es lo que falta. Eso es lo que falta, que un régimen de consecuencias, que la gente se enderece, a que en el momento que comiencen a pagar multas, que se han seguido incluso, que se han posteado en el momento que le estén haciendo, que haya cámaras de seguridad, que luego se repliquen esos videos, de en el momento como nosotros, que nos hemos encontrado personas, sacando basura de sus vehículos, del baúl y todo eso, o de camioneta, y lo ponen en plena vía pública. Y luego entonces queremos decir, que la ciudad está sucia, o que las autoridades municipales, no la están recogiendo y están limpiando. Y somos nosotros los que lo estamos provocando. Tenemos que suciar menos. Así es. En otro tema, en otro tema también, nuevamente, vamos a hacerle el llamado, a los magistrados Elvis García, Domingo Beliar, el general Jorge Luis Galán. Nos llamaron bien temprano, hoy, y nos dejaron notas de VOY, y todo eso, los residentes del sector Villa Progreso, mi sector, específicamente, y el suyo también, claro, orgullosamente, los residentes de Villa Progreso, de la calle 7, esquina 3, me dicen que todavía ahorita, a las 8 de la mañana, estaban sin pegar un ojo. ¿Sabes por qué? Porque ahora se han dedicado, una gran cantidad de elementos, para no decirle otra cosa, de coger esa intersección, la calle 7, magistrado Beliar y Elvis, para ir a llevar teteo, oiga bien, un lunes, iniciaron ayer, oye, iniciaron ayer, como a la 11 y pico, casi a la 12, y pararon ahorita, fue como, a las 8 de la mañana, y nadie dormió. Hay personas que tienen que trabajar temprano, y otros adultos mayores. Son a mí personas que tienen problemas cardíacas del corazón, personas que tienen problemas, eh, de enfermedad, diabetes, que no pegaron un ojo magistrado, un ojo, entonces, mira lo triste de esto, lo que más pena me da a mí, me dicen ellos, que algunos muchachos, de ahí mismo la barriada, son los que llaman, llaman a los demás, vengan, que aquí hay un teteo, arranquen para acá, que esto está bueno, pero cómo puede ser posible, mis hijos, consideren, a lo mejor ustedes no tienen un pariente enfermo, pero les puede tocar a ustedes mañana, o a su papá, a su mamá, consideren, y las autoridades que pongan el orden, que pongan el orden. Hay muchas personas ahí de la tercera edad, que su situación se le complica, porque si tienen un grado dos de la enfermedad, con esto de no poder dormir tranquilo, con esto de ese bum bum bum, aquellos que tienen problemas de hipertensión, se le va a un grado cinco, y lo que estamos deteriorándole su vida cada día más. Hay gente que quiere, por ejemplo, y no es solo porque sea de noche, la ley no establece que sea de mañana, de tarde y de noche, es que es lo mismo 24 horas al día. El exceso de los decibeles. En una zona residencial, usted tiene que respetar al vecino, el que no quiere escuchar música, no la escuche, y el que la quiere escuchar, la pone vaginas en casa, sin que moleste al vecino. Aparte de la bulla, del desorden, la fumadera, ahí se fuma de todo, ahí se fuma hasta pipa, de esas pipas que fuman los envejecientes, ahí se fuma de todo, me dicen ellos, y el humo entrando por las ventanas, y ahí nadie dice nada, nadie dice nada, entonces parece ser que Villaprogreso no tiene dolientes, autoridades, magistrados, en general no hay dolientes para Villaprogreso, eso cada vez que ellos le dan la gana, de ellos instalarse, tierra de nadie, paren eso, sometan gente. A propósito del tema de... Edison, yo quiero antes de salir, también en los magistrados, Elvis, si me anoten también, ahí me pongan ahí, si van a hacer los operativos, allá para las casas, en la calle, estamos viviendo nosotros esa situación también, de alto volumen, y muy de noche también. A propósito del padre de la casa, Guillermo, yo quiero preguntar, ¿quién fue que permitió, que ese terreno, que se dejó al lado del play, para construir una escuela, para construir una casa, club para dar cursos, y demás de capacitación, a los jóvenes de ahí, entrar a una caseta, y colocar a un establecimiento comercial, en ese terreno, que se dejó, cuando Walter reconstruyó, las instalaciones deportivas, para Conani, una cuestión de destacamento de la policía, o algo que fuera de utilidad, para todos, la policía tiene su camineta, la tenía ahí la camineta, y yo entiendo que todavía, están a tiempo de tomar medidas, porque se ha ocupado ese terreno, y el exorgen que hay en esa, ¿y qué pasó ayer? Chico, no hay un exorgen terrible en eso, ¿cómo es posible no? Así no. Adelante chico, adelante. Buenas tardes, buen provecho, así son las cosas. Buenas tardes, señores periodistas, pueblo de Puerto Plata, pues, qué bueno que ustedes ya, ahora están tocando ese tema, y yo voy a aprovechar para, abordar un poquito, con el tema de la bulla, y eso te sé, y esa vaina, óyeme, ellos, los fines de semana, no hay un campo que tenga tranquilidad, porque ya los negocios, no ponen el sonido de ellos, sino esos vehículos, son los que le van a dar sonido a los negocios ya, y eso es una cosa, ya tú sabes, abierta, a que todo el mundo que se joda, donde hay ancianos, personas enfermas, y nadie, las autoridades, se hacen de la vista gorda, entonces, el día que pase una desgracia, o un ciudadano se devoltee, o un ciudadano se devoltee, y tome acción, van a querer accionar contra el ciudadano, que está reclamando sus derechos, entonces, yo espero, que se les tome vida, y eso tiene que ser cada día más drástico, lo que él dice, una modalidad, lo que él dice, una modalidad ocio, de esos bares, lo que hacen eso, ahora que no tienen sonido, y algunos musicólogos, para que les, y no tienen que comprar, y no dejan dormir a nadie, y desde que la gente escuche, el bum bum bum, se hace todo, miren, busquense dos, tres grúas, autoridades, busquense dos, aunque sea rentada, o cojan la prestada, no sea, y hagan esos operativos, y monten esos vehículos, con todo y música, y llévenselos, ya no se, y te da plan piloto, y no cojan tarjetas, no, y escuchen llamadas, para que suene, una palista, montados ahí, en una grúa plataforma, y para la capital, para el plan piloto, y no se lo tenga nadie, hay que acabar con eso, chico Frandisponga, buenas tardes, sí, saludos hermanos, ahí con comunicadores, colegas, Norberto Batista de Niver, saludos Norberto, un honor, y saludos para ustedes, hermanos, estamos llamando, porque Niver, tiene 17 días sin agua, Cora Plata, fui ahora mismo, estuve por Cora Plata, aquí en la oficina de Niver, me dicen que es una bomba, que está dañada, pero cómo puede ser, que el pueblo entero de Niver, tenga 17 días sin agua, esto es increíble, cómo está la situación, aquí en Niver, y ellos no arreglan esa bomba, porque a cada rato, dicen que la bomba se daña, yo no entiendo, qué bomba es esa, y duran hasta un mes sin agua, ya llevamos 17 sin agua, y no hay agua para nada, aquí en Niver, así que esperamos que Cora Plata, se ponga la pila en eso, muchas gracias Niver, gracias Niver, ahora irnos a la pausa, chicos Fran, dame 20 segundos, antes de la pausa, yo quiero leer este mensajito, dame 20 segundos, para pasar unas imágenes, que tiene Carlos allá, en TV Plata, con relación a un nacional haitiano, 20 segundos, tiene el video solamente, un nacional haitiano, lo puedo ir pasando Carlos, por favor, que está visitando, las tiendas de celulares, atención General Galán, Policía Nacional, y propietarios, de tiendas de celulares, él llega como un cliente normal, pide información, de un agrícola, de uno de esos equipos tecnológicos, y en lo que usaba la vuelta, ocurre lo que hizo ahí, sacó un teléfono, de la vitrina, se lo echó en el bolsillo, y ya eso es del, ahí va de nuevo, repetimos, ahí va, atención dueños de celulares, si lo ven por su tienda, denle una juía, y atención General Galán, ha afectado varias tiendas, que le ha robado celulares, en esas se llevó dos celulares, y está visitando diferentes tiendas, de Puerto Plata, a la Policía Nacional, si necesitan el video, se lo enviamos, para ver si lo logran identificar, porque ha afectado, a varios propietarios, de tiendas de celulares, con este mensaje, le vamos a la pausa chicos, fran, léalo conmigo, buenas tardes Edén, no soy peledeísta, pero veo en Edison, un gran ser humano, y un buen diputado, llévatelo chicos, muchas gracias, así son las cosas, así son las cosas, por favor, ¡Gracias!